Bueno, pues regresamos y vamos a platicarte varios temas. Bienvenida mi compañera Carmen Pizano, un gusto tenerte aquí. Gracias, Arnoldo. Fue lo más seguido, pero bueno, tienes mucho trabajo en Guanajuato. Y luego ahí te estás, que tienes que soportar a los diputados. Coordinariamente son muy aburridos y que luego ahora alguno que otro cometen estas barbaridades como lo que vamos a referir el día de hoy. Carmen Martínez y Javier Bravo. Pues el tema sin duda es el diputado Juan Carlos Muñoz, pero no únicamente lo que pasó con Carmen, que creo que es el último episodio de una larga cadena de evidencias de que es un hombre que no está preparado para el sector público, que no entiende mucho de qué se trata. Y aquí yo creo que iría un poco las cosas en el sentido de cómo, qué hace el PAN, cómo elige el PAN, estas incorporaciones desde la sociedad civil pretendiendo enriquecerse y que terminan empobreciéndolo. Juan Carlos Muñoz es, y ahorita vamos a ver lo que has preparado, Javier, de este resumen. Es una inclusión de Juan Manuel Oliva. Juan Manuel Oliva lo invita a hacer un externo dentro del PAN, primero a través de la expo de Guanajuato Bicentenario y luego ya como candidato a diputado. Pero bueno, si quieren que Javier nos comente esa parte. Vamos a hacer un recuento rapidísimo, porque muestras han sido varias de la incapacidad, de la imprudencia, de la, podría decir, absoluta intolerancia en ocasiones. Inpertinencia. Y finalmente ignorancia, porque ayer lo que pasó con Carmen fue prácticamente un capítulo de ignorancia, mezclada con todos los otros adjetivos que ya mencioné. Pero Juan Carlos Muñoz Márquez, para lo que lo recordamos por ahí del 2009, 2010, era parte de los opinadores del sector empresarial, eran estos que se apreciaban mucho de salir a opinar de la cosa pública, no eran que se caracterizara por ser crítico hacia el gobierno estatal, mucho menos el local, era alguien que hablaba mucho, decía poco, pero al final tenía una voz ahí siempre presente en este tipo de situaciones. Y sobre todo en la de seguridad, vamos a un tema que es prácticamente ya conocido por todos. En 2012, en el proceso electoral 2012, es ya invitado a Acción Nacional y además postulado, lo recordamos bien porque él fue postulado, o fue intentado postular junto con Arturo Lara para ser diputado federal, Arturo Lara tuvo que ser bajado para poder cumplir la cuota de género, fue el sacrificado, no así Juan Carlos Muñoz Márquez, y él inició la legislatura en ese entonces cuando Luis Alberto Villarreal García era coordinador de la bancada panista. En ese momento, Luis Alberto Villarreal con mucha cercanía a Gustavo Madero, hizo aquella plenaria famosa en el año 2014, en los inicios de ese año, en el mes de enero, y se hizo tristemente célebre para la opinión pública por destacar por una famosa fiesta, una fiesta famosa con bailarinas en la que Reporte Índigo, el portal Regio Montano, tuvo una videograbación en la que se exhibió a más diputados de los que se hubiera pensado en esa plenaria, en una mansión, bailando, tomando, acompañándose también de varias mujeres, pero pues yo les invitaría a que veamos y recordemos ese capítulo, hasta la postura de Juan Carlos Muñoz. Algunos diputados bien podrían ser diputables. Videos en Poder de Reporte Índigo muestran que legisladores federales del PAN dialogaban durante las mañanas sobre la reforma energética en su reunión plenaria de este año en Puerto Vallarta. Pero por las noches rentaban una lujosa mansión donde se enviagaban e involucraban con bailarinas de table dance hasta llegar a las sábanas. Efectivamente estuve en una fiesta, en una reunión que se me invitó, donde fuimos varios amigos, no solo los diputados, iba mucha gente, iban muchas personas. Estuvimos un rato ahí, llegó la música y bueno, a final de cuentas nos salimos posteriormente porque yo iba acompañado de mi señora, íbamos muchos diputados con nuestras esposas y fuimos a cenar. ¿Ibas acompañando a tu esposa a la plenaria de los diputados? Es correcto, a la plenaria de los diputados, a la plenaria de los diputados. Las señoras durante el día se fueron a algunas de compras, algunas a pasear, ellas tuvieron su tarde libre. Ahí vemos una muestra de lo que decía. La playera amarilla era precisamente Juan Carlos Muñoz. Bueno, en esa época tuvo el valor de dar la cara y venir a contar aquí un cuento chino. Aspiraba a la alcaldía, aspiraba a la alcaldía de León, por eso tenía que hacer una aclaración al respecto. Era efectivamente el de la playera amarilla, algo que notamos nosotros en Zona Franca, el reporte índigo no lo incluyó, porque en ese momento no era de los diputados que eran preponderantes o sobresalientes. O que presidían una comisión. Sigue sin sobresalientes mucho. Después de esto, durante mucho tiempo, yo diría aproximadamente a lo largo de dos años, él bajó mucho el perfil, no tuvo tantas apariciones mediáticas. Fue así, porque acuérdate que en la campaña contra el aumento de transporte de Bárbara Botello volvió a subir el perfil. Bueno, subió el perfil. Publicó espectacular, diciendo que él sí sabía de transporte. Pero no hizo algo relevante. A lo mejor sí subió el perfil. Es que me parece relevante porque en esa época se opuso a lo que después convalidó cuando Héctor López Santillán aumentó el transporte. Ahí volvió bajar el turmín. Bueno, pifias brutales como esta, pues ya prácticamente trató de cuidarse más o menos. Esto ya prácticamente fue como parte de su pre-campaña para buscar esas, para hacer valer esa aspiración a la alcaldía. Este, no es el elegido. Le consiguen una diputación. Pero no llegó ni a la final. No, bueno, lo apuntaron dentro de los aspirantes en aquella reunión. Hacía reunión, yo la recuerdo muy bien, donde pusieron toda una pasarela de aspirantes a la alcaldía de León en el comité estatal. Lo pusieron a él. Claro, mientras más aspirantes, pues más respaldo le conseguían a Héctor López Santillana, nuestro actor alcalde. Bueno, él finalmente consigue la diputación local por el Distrito 07. Y pues muy poco tiempo pasó para que él volviera a los medios y empezara una serie de declaraciones totalmente desafortunadas. En palabras, en ese entonces, del coordinador de la bancada del PAN, Héctor Jaime Ramírez Barba. El 22 de febrero, miembros de la organización civil Ciudadanos Hartos, concretamente Ricardo Gómez Escalante, que ahora ya milita en Morena. En ese entonces, pues un joven estudiante de la Facultad de Ciencias Políticas en la Universidad de Guanajuato. Bueno, encaró a Juan Carlos Muñoz para exigirle que se bajara el salario. Tenía poco tiempo de hacerse un tema prácticamente de relevancia nacional los salarios que ganaban los diputados locales. Ya no solamente fijar la lupa en los federales, sino también en los congresos locales. ¿Cuánto gastan en salarios? Y el Congreso de Guanajuato salió a relucir como prácticamente el primer lugar. El primer lugar. El primer lugar. Vamos, la explicación que nos daban era que ellos realmente eran los que transparentaban todo, por eso salían tan altos. Pero al final son 170 mil pesos en ese momento. Que vienen siendo más o menos líquidos. Bueno, ya se descontaron el 8%, 12%. Eran 177 mil pesos brutos netos que daban 130 y tanto, 140 mil pesos. Ahorita el neto está en 108 mil pesos con el descuento. O sea, prácticamente estaban un poquito más arriba del propio gobernador, ¿no? No, de hecho es un poquito más abajo que el gobernador. El gobernador está en 150 y tantos netos. Van pares prácticamente. Bueno, pues lo increpó en la presidencia municipal. Juan Carlos Muñoz se enganchó y soltó una frase famosa, la de gano poquito. Vamos a recordarlo. Estas son imágenes del diario AM, que fue uno de los medios que pudo videograbar el momento. Quería que se reduzcan el suelo a la mitad. Porque es una grosería que está ganando. Es una grosería. Yo siento que gano poquito, disculpame. ¿Cómo que gano poquito? Yo trabajo mucho, reclámanle a los que no trabajan. Yo trabajo muchísimo. ¿Cuántos días? Yo trabajo más. Yo trabajo todos los días. Ahorita estoy trabajando todos los días. El señor que se levanta a las 5 de la mañana y trabaja 8 horas, permíteme, a las 5 de la mañana y trabaja un jornal de 8 horas, tiene 73.04 desde este año como salario mínimo. Se está ganando más, pues más de 3 mil euros. ¿Tú crees que, a ver, por ti qué es lo importante, vamos a hacer una pregunta aquí como ciudadano, qué es lo importante, que busquemos que mejor todos ganemos un buen sueldo o que todos nos bajemos a no ganar nada. Hay que subir la calidad de las personas. El hecho es que yo no me abro el sueldo. No, no, no es el horario. No, no, no es el horario. Escúchame, yo dejé mi chamba donde ganaba mucho más de lo que hago ahorita. Escúchame. Yo lo que hacía ganaba mucho más de lo que hago ahorita. Y al contrario, yo ya hice un sacrificio por darle 3 o 6 años de mi vida a la ciudad. El diputado Guillermo Aguirre estaría en desacuerdo con esto Porque no le sacan su iniciativa No van todos los días Bueno, en total Yo creo que también es importante decir Que siguió la pifia Porque después cuando se le volvió a increpar Decía, bueno, este joven sarcástico Dice, yo le recomendaría que se cuidara De andar haciendo Esas muestras públicas Porque soy un funcionario público Bueno, fue entre tantas cosas de lo que dijo en esa ocasión El siguiente capítulo También me parece muy ilustrativo De su forma de pensar El 4 de mayo del 2016 En el contexto precisamente De la brutalidad policiaca De la capacitación de los agentes De la correcta capacitación y formación De las fuerzas públicas Para tratar con detenidos Para evitar excesos y abusos de autoridad Se le preguntó Sobre el tema Y él se puso la capa de defensor De los policías y dijo Bueno, es que les están bajando la autoestima Cualquier persona con un teléfono Puede videograbar a un policía Y eso los inhibe Este, si les parece Vamos a recordar Esta es una videograbación De Contrapunto News De nuestro amigo Paco Picón Cualquiera que tiene un teléfono Estricto de todo lo que ha venido diciendo A partir de esa declaración Este, está por ejemplo La última reciente Sobre el Unibus Este, diciendo que Sí hubo una convocatoria abierta Porque hicieron invitaciones privadas Este, a los A los transportistas Entre ellos los de Canacar Y lo del Candidato independiente Álvarez y Casa Álvarez y Casa Yo creo que es el último Que vamos a Lo robaron Ah, la tienes Es el último Vamos a recordarlo Entre este de las policías Y entre el de Álvarez y Casa Prácticamente hay un rosario enorme Pero esto sí ya de plano Son declaraciones Completamente fuera De proporción Este, en Vamos, prácticamente Tiene realmente Menos de un mes El, vamos A la cabeza Del movimiento Ahora Un movimiento ciudadano Este, en el que Se busca Pues empoderar a la ciudadanía Buscar un movimiento independiente De cara a las elecciones presidenciales Este Emilio Álvarez Y Casa Vino a León A principios de mes Este, pues a hacer la inauguración De su, de su casa de gestión Aquí Del movimiento ahora No de él Del movimiento ahora Y este, resulta que Pues bueno Estando en León Hace su inauguración En la noche Se va a cenar con su equipo Dejan en su camioneta Este Documentación Equipo Este Imagen incluso De su movimiento Lo estacionan Se van a cenar Cuando regresan Pues resulta que les dieron Un cristalazo Este Algo De verdad Este Yo creo que ya Es algo Vamos que frustra mucho ya A un ciudadano común Y pues Álvarez y Casa No se lo cayó No se lo cayó Lo difundió a través de redes sociales Le hizo denuncia Por presentador Presentó su denuncia penal Como corresponde Le robaron prácticamente Todo lo que llevaba Y que dejó en la cajuela Se le pregunta Juan Carlos Muñoz Prácticamente un día después Dos días después Estuvo en la presidencia municipal Estuvo en la presidencia municipal Este Y pues bueno Él dijo Pues para qué Lo deja ahí a la vista Prácticamente está invitando A los delincuentes A que le roban La culpa es de él O sea La culpa es de él Que nos den un cristalazo Yo creo que todos En algún momento de nuestra vida Hemos sido víctimas De un cristalazo A mí ya me tocó Mi cristalazo Yo creo que a todos nos tocó Pero en cualquier parte del mundo Te pasa un cristalazo Y con todo respeto Pues también la prevención Si tú dejas una mochilota Si dices que traes Todo tu equipaje Que traes siete cajas A la vista Las probabilidades De que te den un cristalazo Es invitar hasta Hasta un vándalo Que no tenga pensado robarte Pues lo invita hasta que te robe Yo creo que tenemos que ser responsables También nosotros Lo respeto mucho Ojalá haya levantado la denuncia Si levantó la denuncia Como ciudadano hizo lo correcto Si no levantó la denuncia Pues imagínate ¿Qué podemos esperar? Bueno, eso fue lo que dijo La parte donde dice Un banda también Y recordando Y recordando también Lo que le respondió A Emilio Álvarez y Caza Que yo creo que Dijo lo justo Y lo que cualquiera De nosotros Podría decir al respecto Es que precisamente Por actitudes como estas El problema no se resuelve Porque quien tiene Finalmente la posición política Quien tiene La responsabilidad pública Son los diputados Son los funcionarios De las alcaldías De la gubernatura Son ellos los que deben De ocuparse Y no lamentarse Y no prácticamente Derrotarse Como lo está haciendo Juan Carlos Muñoz Ante este tipo de situaciones Pues es prácticamente El recuento Yo creo que eso Lo pinta de cuerpo entero A Juan Carlos Muñoz Un diputado Muy desafortunado Y muy incómodo Incluso para el propio Coordinador de la bancada Héctor Jaime Ramírez Barba Que en más de una ocasión Primero salió Un poco ahí A enmendarle la plana Ahorita de plano Ya no quiere ni opinar De lo que hace Juan Carlos Muñoz Antes que nada Te felicito por el recuento Muy amplio Muy puntual Y deja una idea Muy clara De cómo este legislador Se ha caracterizado más Por estas salidas De lugar Y salidas de tono Que hasta ahora No habían sido Violentes o agresivas Pero que ya lo fueron Y no por su trabajo Legislativo Exacto Carmen Carmen es ¿Qué opinan Todo esto? Pues más bien Tú que eres La que te toca Gracias Bueno pues El diputado Juan Carlos Muñoz Es ¿Cómo podemos calificarlo? Como uno de los diputados Más cortantes Al momento de una declaración Es difícil Que esté de buen humor Cuando está Hablando con la prensa Sus declaraciones Siempre son muy Bueno Ya lo escuchábamos Con lo de Álvaro Y Cicasa también Pero el día de ayer Yo creo que fue La gota Que ramó el vaso Al menos Por el antecedente Quizás de un día antes También Sí Que también habría que relatar Lo platican Sí Bueno Los miércoles Todos los miércoles La fracción panista Tiene su reunión previa Para ver los asuntos Que se van a tratar El día jueves En la sesión Entonces Regularmente Los hacen comidas Antes eran en el hotel ¿Lo digo? Holiday Inn Sí En el Holiday Inn De Guanajuato Ahora ya optaron Por irse al Holiday Inn De Silao Estas reuniones ¿Es para eludir A la prensa capitalina? Sí Yo creo que Sí Además Me parece muy También cuestionable Que los diputados Salgan y gasten Pagando un hotel Pagando comidas O pagando desayunos Cuando tienen Un edificio Con una sala de juntas Las oficinas De la fracción panista Son las más amplias Que tienen el Congreso Por el número de diputados También Pero tienen una sala de juntas Bastante grande Para que puedan tratar Sus asuntos Bueno Se van al hotel El edificio de 800 millones De pesos Así es Y se van a este hotel El Holiday Inn De Silao Están en la comida Se termina la sesión previa Sale Héctor Jaime Salen otros diputados Pero algunos más se quedan Porque había botellas En la mesa O sea Después de la comidita Pues se están echando Unas copitas de alcohol Este Y Ya pude confirmar Que no solo Primero ayer Las primeras versiones De testigos Era que el único Que estaba en estado De ebriedad Era Guillermo Aguirre No, me confirman Que también Juan Carlos Muñoz Se había Alegrones Sí, alegrones Pero Guillermo Aguirre Se acerca a Juan Carlos Muñoz Para reclamarle Que no han trabajado La iniciativa De prevención social Que había presentado La presentó Desde el 2016 Como desde agosto Aproximadamente Guillermo Aguirre No se ha trabajado En la comisión De seguridad pública De comunicaciones Que preside Juan Carlos Muñoz Entonces cuando se acerca Para cuestionarlo Empiezan a discutir Que ya traían Problemas Rencillas anteriores Los dos legisladores Y termina Con casi golpes Por parte de Juan Carlos Muñoz A Guillermo Aguirre En ese momento Guillermo Aguirre Decide Hacer la declaración Pública Al periódico Correo La publica Periódico Correo El día jueves Y nosotros Quisimos buscar La versión ¿Le diría Un corresponsal En sila O buscaría Lo que así Bueno Está firmada Por el corresponsal De sila Por cierto Un pleito De dos legisladores A golpes Creo que sería Una nota de portada Y el correo La mete Un poquito escondidita En interiores Pero hasta ahí La encontramos Sí Y bueno Quisimos conocer La versión primera De Guillermo Aguirre Porque no encontramos A Juan Carlos Muñoz No había llegado A la sesión de pleno Vamos con Guillermo Aguirre Fonseca Y este Cuando queremos Entrevistarlo El coordinador De comunicación Del grupo parlamentario Martín Diego Se lo lleva Dice que Unos minutos Y regresa A dar declaraciones Se lo lleva Y cuando regresa Guillermo Aguirre Dice Ya este Vamos a darle vuelta A la página Vamos a trabajar Somos compañeros Somos amigos Bueno Hace la declaración Nunca niega Que haya Llegado O intentado Llegar a los golpes Cuando lo cuestionamos Si va a llegar Si va a presentar La denuncia Ante el ministerio público Él dice que no Que ya se le dio vuelta A la página Y ya lo platicaron Después Darle vuelta A la página Es que pasó algo Indiscutiblemente Exacto Salimos Porque estaba Por iniciar La sesión de pleno Entonces ya no podemos Estar ahí en el lugar Vamos saliendo Y sale Héctor Jaime Ramírez Barba A una entrevista Lo empiezan a cuestionar Sobre el tema De la reelección La iniciativa Que ya hemos venido Manejando ampliamente En Zona Franca Yo me quedo Solamente escuchando Pero escucho La voz de Juan Carlos Muñoz Que va llegando Das vuelta Para entrar a la sesión De pleno Das vuelta Y está la oficina De Secretaría General Yo lo escuché Por Secretaría General Entonces me salgo Del chacaleo Para ir a buscar A Juan Carlos Muñoz Me lo encuentro En el pasillo Y lo empiezo A cuestionar Sobre el altercado Con Guillermo Aguirre Me dice que no hay nada Que lo que yo Le estoy preguntando No es cierto Que son chismes Yo prendo la grabadora Y alcanzo a grabar 23 segundos aproximadamente Y entonces me empieza a decir No, no es nada Son chismes Yo no sé De lo que me estás hablando Son chismes Pero Lo que a mí me molestó Es que en ese momento Empieza a decirme Chiquita Son chismes chiquita Y a tomarme las mejillas Son chismes chiquita ¿Cómo te tomaba? A ver, tómame Así Son chismes chiquita Son chismes Cuando decía chiquita En ese momento Tú sorprendido Había habido algún antecedente Dices es cortante Seco No Sí No convive casi Con los reporteros Nadie le ha permitido Esas confianzas No Entonces Yo nada más apago la grabadora Y ya estábamos junto A la entrevista de Héctor Jaime Y volto Y le digo a un compañero Trató de verme Como su Taruga ¿No? O sea Me trató como una taruga Porque Así lo sentí yo Yo soy guapo Entonces te digo chiquita Y tú dejas de preguntar Así Así lo percibí yo Hasta el tono de voz Hasta el Chiquita Sí Y no pasa nada No pasa nada Entonces volteo Y le digo a un compañero Me trató de ver Se te afectó profesionalmente Pero también Si tú no fueras mujer Si tú fueras un reportero Hombre Yo dudo mucho Que tuvieras actitudes ¿No? Eso también No hay una equidad En el trato Tú cuando estás ahí Eres una reportera Como otros Del género No importa Es el trabajo informativo Así es Y me dice un compañero No es que no lo tomes así Bueno Me incorporo nuevamente A la entrevista de Héctor Jaime Para preguntarle Los otros temas Que teníamos pendientes Uno de ellos Era el altercado De Guillermo Aguirre Con Juan Carlos Muñoz A lo que Héctor Jaime Dice desconocerlo Que él no estuvo presente Que él no vio nada Y que Pues Esas son las pasiones Que se viven En la fracción panista Salgo de ahí Pero yo estaba muy molesta Arnoldo Incluso cuando yo me molesto Me pongo roja Y así De la impotencia Tenía ganas de llorar Salgo de esa parte Subo a pleno Para la sesión Y lo que hago En ese momento Es escribirle Al coordinador De comunicación social De la fracción A Martín Diego Y le dije Estoy muy molesta Por cómo me trató El diputado Este es un tema Que lo tengo que hablar Directamente con él Pero voy a esperar A que termine la sesión Porque estoy muy alterada Entonces No quiero ser grosera con él Pero sí quiero dejarle claro Que no quiero Que vuelva a tomar Esa actitud conmigo Entonces nada más Me contestó Que una disculpa Este Martín Diego Había estado Y había sido testigo Sí Estaba Cuando yo la entrevisto Estaba con Carlos Muñoz Estaba Martín Diego Estaba yo Y estaba Otras Dos o tres personas Que me imagino Que deben ser Los asistentes del diputado No había otros reporteros No Los otros estaban En la entrevista Con Héctor Jaime Entonces Me dice Una disculpa Y le dije Yo entiendo Y agradezco Esa disculpa Pero yo lo tengo que hablar Con el diputado No voy a ser grosera Pero sí lo tengo que dejar claro Ahí termina Después hago el enlace Ah Parece que yo estaba muy molesta Pero hablo con Javier Bravo Y le digo Es que pasó esto Y de verdad Arnoldo A veces las mujeres Ni siquiera nos damos cuenta Que eso es Por una cuestión de género Yo estaba molesta Porque dije Yo nunca Llego y lo toco Lo tomo de la mano Lo tomo del brazo Para jalarlo Nada más Va de tu espacio personal Tú sabrás A quién le permites Que tenga contacto físico Contigo Y a quién no Y cuando estás trabajando Desde luego Que no Exactamente Entonces me dice Javier Esa fue una agresión Y le dije Pues sí Y estoy muy molesta Estoy muy enojada Por eso Después hago el enlace Contigo Lo comentamos también Y se termina la sesión Javier a mí no me alcanzo A decirle Cuando yo te escucho Digo ¿Cómo? Sí Porque era cuando Ya había iniciado La revista de la una Estaba por terminar Esa la sesión Entonces yo voy Nuevamente a pleno En busca del diputado Y me lo encuentro En el pasillo Y le dije Diputado Con usted Quería hablar Quiero comentarle Que no me gustó La actitud Que tuvo conmigo No me gustó La manera En que se En que me trató Y no me gusta Que me toque No me gusta Que me haya dicho Chiquita Entonces le pido Que no se repita Entonces me dice Yo soy una persona Muy educada Siempre he sido Muy educado Discúlpame Yo no sabía Que no te gustaba Que te chiquearan Este ¿Y quién le dio permiso Vas a trabajar No vas a que te chiquearan Exactamente Exactamente Y bueno Hasta ahí quedó Quedó Este El incidente Que ya después Y la verdad es que Todavía estaba muy molesta Después vi a la diputada Libia García Muñoz Ledo Le expliqué Cómo había estado Este Cómo habían sucedido Las cosas Y Le pedí una declaración Porque finalmente Pues bueno El comportamiento Del diputado ¿No? Este Y me sorprendió Sí La verdad Es una sorpresa grata Que me dijo Si tú Lo sentiste mal Es que estuvo mal Y una mujer No tiene por qué Callarse De decir Este Si no me gusta Cómo me estás tratando Si no me gusta Cómo me estás mirando Si no me gusta Cómo me toques Cómo me tocas Te lo tengo que decir ¿No? Para que no lo hagas Para que no lo hagas Y que además No es una conducta Adecuada Entonces Este Bueno Esa fue la versión De Libia Después buscamos A Estela Chávez Cerrillo Que es integrante De la Comisión de Igualdad de Género Y ella me quería llevar A platicar Con Juan Carlos Muñoz Márquez Me quería sentar Porque teníamos que hablar El asunto Y le dije No Es que No se trata De sentarme A platicar con él Es de qué acciones Se van a tomar Porque es un servidor público Y tal vez Hay comentarios Harnoslo incluso De compañeros Que me dicen Es que no fue una agresión Es que Si Para mí fue una agresión Fue una falta de respeto A mi persona A mi trabajo Sí tenemos que entender Que la cultura De la equidad de género Y por eso Hay que insistir En que En esto se debe Seguir trabajando No está normalizada Está más normalizada La cultura Del machismo ¿No? Y la asumimos Incluso las mujeres La asumen ¿No? También Entonces Todo este discurso Que hemos manejado En torno a tu caso Es para visibilizar algo Que creemos Que no debe ocurrir Aunque muchos Piensen que es normal Que ocurra Solía ser normal Que un hombre Le pegara A su esposa ¿No? O que celara Extremos terribles A su novia O mil cosas Que las mujeres Serán un objeto Prácticamente Esto ha venido Cambiando Pablotinamente Pero Hay resistencias En la sociedad Hay que ver incluso Como el propio PAN Ha retrasado Actualizar las leyes De Guanajuato México se atrasó Y fue hasta que Hubo convenios Internacionales Que se firmaron Que nos empezaron A vincular a este tema Y Guanajuato Luego se atrasaba más La ley de protección A las mujeres Para una vida libre De violencia Aquí Oliva la detuvo Y la congeló Varios años Hasta que fue la presión De las mujeres presas ¿No? No, no, no La ley de protección Para evitar La violencia La presión de las libres Por la petición De la alerta de género Pero hasta entonces Sí, que homologa Varias legislaciones Y que estaba Este tipo de cosas Entonces, no Digo, entiendo Entiendo Que Haya una cultura Que ve esas cosas naturales Pero no tenemos Por qué Asumirla Se trata de cambiarla Sí, sobre todo Cuando nos incomoda Nos hace sentir Mal ¿No? ¿Por qué tenemos Bueno, se trata incluso De que mujeres Que no se incomodan Entiendan también Que eso no es normal Está bien Porque, a ver La muchacha A la que abrazó Es su empleada ¿No? Yo me imagino Que para ella Es muy complicado Decirle a su jefe Que le paga Y que es quien Que en dos minutos La puede correr Que no se deja chiquear A lo mejor En el fondo De su pensamiento No le gusta Pero qué hace La pobre ¿No? A mí también Bueno, mi opinión Como mujer Y como reportera Me pareció Cuando leí Lo que explicó Carmen Y que él estaba escuchando También me pareció Choqueante un poco Cuando ella Habla con el diputado Y el diputado le dice Es que te estoy chiqueando Oye, pues Al contrario Deberías estar como agradecida Porque te chiqueó Pero en qué momento Tú le pediste Que te chiqueara O sea, creo que Ni el diputado Ni ningún hombre Que haga ese tipo de acciones Debe dar por sentado Que las mujeres Necesitamos Que nos estén chiqueando Que nos estén diciendo Halagos Entre comillas Chiquita Para sentirnos bien Porque nadie se lo solicita ¿No? Al contrario Debe ser una De verdad Una disculpa sincera En lugar de Casi un reclamo De decirle Si se diera cuenta De las cosas Es evidente Que no se da cuenta Y a esto También quiero llegar Arno La verdad es que Sí He tenido Apoyo A través de redes sociales Y lo agradezco bastante Porque es algo Que no No lo vemos O sea Como hay comentarios De Ay, estás exagerando También hay comentarios De No, qué bueno Que lo haces Y hoy por la mañana Se comunicó Conmigo temprano La directora Del Instituto Para las Mujeres De Guanajuato Anabel Pulido Sí Ofreciéndome Los servicios Del Instituto Pero Yo se lo comenté A ella Y lo digo También al aire Sí, una disculpa Pública Pero ¿Sabes qué Me interesaría más? Que salga el diputado Y reconozca Que El decirle chiquita El hacer cariñitos El hacer Este El estar chiqueando Como él dice No es correcto Eso Que reconozca Y que Bueno, para eso Yo creo que Lo que Funcionaría Sería que el Instituto Lo invitara Cordialmente Y le pidiera Que asistiera A un curso Exacto De equidad Exactamente Y de perspectiva De género Exacto Porque yo creo Que el diputado No tiene la menoridad Eso ni le preocupa Eso fue lo que yo hablé Con Anabel Pulido Y le dije Agradezco Bueno, Miguel Márquez Cuando no entendía Qué pasaba Con el caso Lucero Y la verdad Que no le entraba Por la cabeza Qué pasaba Cuando La idea era Que si una mujer Sale de noche Con el riesgo Que le pasen mil cosas Cuando eso no debe pasar En un país Civilizado Y con seguridad Pública Bueno, que tampoco Es el caso Finalmente Lo convencieron De que tomara Un curso Un diplomado Una plática Y trajeron A una feminista Destacada Una activista A Marta Lamas A platicar Con varios funcionarios Del gabinete Miguel Márquez Y con el propio Miguel Márquez Sobre estos temas Desde la nueva teoría De la equidad De los géneros Bueno, pues muchos Rechazan Por costumbre Porque la cultura Ha sido así Y creo que Márquez Le funcionó Un poco Ya no ha cometido Los errores Aquellos La famosa frase De que no Que a las mujeres Ni con el pétalo De una rosa Y cosas por el estilo No le vendría mal Al diputado Conocer eso Sí, fue lo que yo Le pedí A la directora Del instituto Invitarlo A un taller De sensibilización De capacitación En materia de género Eso sería Mucho más Y de pasada A Elvira Paniagua ¿No? Que estaba optando Por conciliar Por bajarle Como el viejo tema De que las señoras Llegaban golpeadas Por el marido Y en el DIF Les decían Vamos, pónese de acuerdo Ya no se peleen Vamos a aceptar Y de pasada Héctor Jaime Porque también evadió El problema ¿No? Claro O sea, como yo No estuve presente Héctor Jaime Que quiere ser Candidato a gobernador De Guanajuato Que es médico Que es un hombre culto Que tiene doctorados Sí me parece deplorable Su actitud está de negación Y de rechazo Sí, que diga Le ofrecimos una entrevista No quiso Nada más lo que platicó contigo No, incluso para darme a mí La declaración de 51 segundos Fue muy complicado 51 segundos De los cuales yo creo Que ocupé más Más de la mitad Ya dice que él no estuvo ahí Ajá Y no puede tener una posición Pero que ya le dijeron Que las cosas no pasaron Como Carmen dice Y sin embargo Ese sí lo cree No ha platicado con Carmen No Te buscó Te llamó No, no Es un hombre de ciencia Es un hombre de academia Digo, creo que es lo mínimo Que se puede hacer Hablar con cada una de las partes Y sobre todo Ponerle ya Los puntos sobre las CIES A un diputado Que Vamos, no entiende No se si el poder económico De Juan Carlos Y su familia Sea lo que pese Si sean grandes donadores Para las campañas del PAN Si les tengan miedo en el PAN Pero eso es lo que debe de entender Que no tiene peso A lo mejor tendrá peso político Dentro del partido Su dinero Su educación Como él dice Para explicarme un poco ¿Por qué no? Nadie le ha puesto un alto Le ponen un alto La impunidad ha generado Ese tipo de cosas Que ayer quiere agarrar a golpes A un compañero diputado Y yo no recuerdo Ningún caso así En el Congreso de Guanajuato Y menos de No, y menos de la fracción panista Porque de repente La situación contigo Hace olvidar El antecedente previo Que se suma a la lista Que se suma a la lista Y ahí es donde Digo, y al final Yo creo que lo más intolerante Del asunto es Que estamos hablando De un representante popular Estamos hablando De alguien que llegó Por mayoría No es plurinominal Llegó votado Tiene una responsabilidad mayor Y el hecho De que desconozca Todo este tipo De situaciones Que además Asuma una inacción Y lo asuma Como una normalidad Al recalcar su postura Porque más que Retractarse Con lo que te dijo después Está recalcando una postura Es una gran postura Está ilustrando Toda una mentalidad Que mínimamente Está en él No sabemos Si está en el resto De sus compañeros No sabemos Si incluso Héctor Jaime Comparte la misma visión Y el hecho De que alguien así Con esa investidura De diputado Cometa esto Y luego lo ratifique Es ya 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 De plano Una Desvergüenza total De a dónde hemos llegado Y qué perfil tienen Los que ocupan El Congreso de Guanajuato Y yo creo que ahí es Donde nos explicamos mucho Por qué los rezagos En ciertos temas Por qué los derechos humanos Están prácticamente En un tercero o cuarto Orden de prioridad Por qué se impulsan Otras iniciativas Que no tienen realmente El apremio De la agenda pública Una agenda que es Pública Que no es de ellos No es del partido Es una agenda pública Es una agenda De necesidades Y de solicitudes ciudadanas Así es Y el deterioro del PAN Que bueno También es algo Sobre lo que vamos a apuntar Porque el PAN Como oposición Construyó un discurso Fundamentado en valores Todavía les da mucho Por hablar de valores Lo que pasa es que El PAN de los fundadores Eran valores civiles No valores Ni religiosos Ni morales Eran valores civiles La importancia Del tema público De sacar De oponerse A las decisiones Incorrectas Del gobierno Y este PAN De hoy Ya no está formado En eso mismo Ya lo vemos Muy hecho A la lógica Del poder En la cultura Que ha prevalecido En este país Y que ha formado Tradición política Que es la perista La de la componenda Y que bueno Tiene otros antecedentes El PAN El PAN El PAN ya es Un contribuyente Más A la antidemocracia En este país Y no lo que fue Cuando fue oposición La cultura política Tan deteriorada Que tenemos Hecha por compadragos Hecha por amiguismos Este influyentismo Es realmente El Yo creo que El trasfondo De todo esto El entre líneas El ver a un Juan Carlos Muñoz Que está realmente Tan apegado Realmente A un interés Tan propio Y tan despegado Realmente De lo que se Está solicitando De lo que se apremia En estos momentos Que es precisamente El respeto A los derechos humanos Y de ahí se despega Y de ahí se despega La equidad de género De ahí se despega También el trato digno Este Yo creo que El recuento que vimos Es muy ilustrativo De eso Este Y que pena pues Que haya pasado Que haya transcurrido Todo esto Y él siga en funciones Siga perfectamente Vamos a Bueno Hay ya una comunicación De derechos humanos Creo que es importante Consignarlo Por ahí se las pasé Para ver la La carta Que nos manda Le manda Carmen Pizano La Procuraduría De los derechos humanos Agradecemos la rapidez Me llaman la atención Varias cosas Ponen a tu disposición Carmen Al igual que Anabel Pulido Bueno pues Asistencia psicológica Apoyo Creo que la asistencia psicológica Se la deberían dar A Juan Carlos Muñoz Pero bueno Pero la recepción De la queja Yo les decía En derechos humanos ¿Por qué no abren El expediente ya? Y si Carmen Lo decía Lo ratifica Creo que esto Era lo que ocurría antes Ahora como que Lo dejan Al libre albedrío Dice aquí está la carta Pero si tú Tienes que venir acá A presentar la queja Cosa que me Has decidido Si hacer Sí Sí También aprovechar Para estar Ahora al aire Y platicar Tienes todo nuestro apoyo Pero es tu decisión La que debe prevalecer aquí Gracias Cuando recibí el documento Me hicieron favor De compartírmelo Porque llegó aquí A la oficina De Zona Franca Lo estaba leyendo Y estaba analizando Y decía Si pongo una queja No pongo una queja ¿Qué hago? Este Finalmente Decidí Si poner la queja Y Porque quiero esto Voy a pedir lo mismo Que le pedí a Anabel Pulido Que se sensibilice Al diputado Que se sensibilice A los servidores públicos Que vean Que esto no es normal Que sigue haciendo falta Ajá Y Por eso voy a A presentar una queja En unos momentos más Voy a ir a la subprocuraduría Este Por eso Buscando eso Arnoldo Es complicado Te comento Es complicado Para mí como reportera Que de repente Los reflectores Ya los tengas tú Y que no No seas tú La que cuente la historia Sino que seas tú La protagonista De la historia Si es complicado Y por eso yo también decía Es que Pues va a haber comentarios De lo que quiere es Fama No sé ¿No? Pasan muchas cosas Por la cabeza Pero yo dije La tentación A darle la vuelta A la página Como dijo Aguirre De dejar que las cosas pasen De que la impunidad Prevalezca Y del silencio Ocurra sobre todos Estos hechos Sí, sí Y lo estuve pensando Hoy en la mañana Cuando venía para Capara León También venía pensándolo Y ya había tomado La decisión De decir Sí, sí voy a presentar La queja Porque finalmente La función del periodismo Yo doy clases En una universidad Entonces Yo siempre les digo A mis alumnos Es concientizar Nuestra labor Es concientizar Entonces Es un momento Es momento De concientizar Y de ser congruente Entonces vamos Por una capacitación Para los servidores públicos Y resultaría muy emblemático ¿No? O sea Que un diputado Que además Es un empresario De altos vuelos Miembro de una familia Importante En el sector Del transporte En México No quede Su conducta Así Sin ningún tipo De consecuencia Y no hablamos De consecuencias mayores Sino que simplemente Eso Que se someta A una especie De reeducación Que mucha falta Le hace Creo que va a ser Muy importante Para mandar mensajes Al resto de la sociedad Y del gobierno Y de los funcionarios Y que se den cuenta De verdad Que lo que hacen O sea No es correcto Entonces Me habló El subprocurador De los derechos humanos Y yo lo comenté Con él Le decía Que yo venía Para León Que primero Iba a platicarlo Aquí con ustedes En la oficina Yo le dije Directamente Yo no he hablado Porque no había hablado Contigo personalmente Todo fue por teléfono El día de ayer Que quiero hablarlo Personalmente Con Arnoldo Cuellar Pero A las tres y media Yo te marco Y te digo A qué hora llego A la subprocuraduría Tomando en cuenta Pues el tiempo Que nos pudiera llevar La mesa de interlínea Entonces Si en un momento Espero que Si todavía están ahí En las oficinas Para poder presentar La queja Pero va en ese sentido ¿No? De pedir Este Un taller Una capacitación Sensibilización En este momento Focada a Juan Carlos Muñoz Márquez Este Y si se hace extensivo Para servidores públicos Pues estaría mucho Sería urgente Para Estela Chávez No entiendo Que también integra La comisión Es la primera Legislatura Que tiene una presencia Importante de mujeres Esto también se convierte En un asunto Para la comisión De equidad Del Congreso Sí Pero bueno La diputada Que la integras Estela Chávez Me quería sentar A platicar Con el diputado Juan Carlos Muñoz Y aclarar Ahí hay una prioridad Para capacitar Lo dejamos aquí Para que puedas ir A la Procuraduría De los Derechos Humanos Sí, gracias Te vamos a acompañar Y agradecemos Hasta este momento Que nos haya Puesto su atención Que haya estado siguiendo La revista informativa De la UNA Gracias Y le avisamos Que no estaremos Transmitiendo en Semana Santa Como lo hemos hecho En otros años Reanudamos El próximo lunes Que es Si no me equivoco 17 o 18 Bueno, la semana de Pascua La semana de Pascua La semana de Pascua Estaremos ya aquí Una semanita Sin revista de la UNA Naturalmente La página de Zona Franca Permanece actualizándose Todos los días Ahí sí estaremos trabajando Pero pues como siempre Le agradecemos Su atención A estos espacios De información Y también de reflexión Buenas tardes Gracias a Javier Bravo A Carmen Martínez Y a Carmen Pizano Buenas tardes Y pásenla bien Descansen esta semana Aprovechen